Nos vamos a la Sociedad Rural de Jesús María porque el Instituto Superior de Formación Profesional ya tiene abiertas las inscripciones para el año 2020. Al respecto, dialogamos con las responsables de esta propuesta académica. Bueno, las novedades que están abiertas las prescripciones para la carrera de contador público, de licenciado en administración, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos y ahora la Técnica Atura en Agroalimentos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha hecho realidad, se aprobó este año a nivel de ministerio la licenciatura en agroalimentos que tiene un título intermedio de Técnico Universitario en Agroalimentos. Y esa Técnica Atura la vamos a dictar en Córdoba y acá en Jesús María en las instalaciones del predio Malabrigo en un convenio con la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, estamos organizando todo. De hecho, hoy venimos a ver las instalaciones, toda la infraestructura de laboratorios, lo que se va construyendo para este dictado. Los docentes, durante los dos años y medio, primero, comparten muchos espacios curriculares con la carrera de Ingeniería Agronómica. Otros son muy típicos de la licenciatura en agroalimentos y bueno, ellos ya están instalando todo lo necesario para que los alumnos puedan cursar acá. Es un muy grande desafío. Hace mucho que se viene tratando de hacer realidad este instituto y la idea es hacerlo cada vez más, tener mayor cantidad de carreras. Bueno, las preinscripciones van a estar hasta el 30 de noviembre y después comienzan con las inscripciones. En el instituto de la página que es isrjm.org.ar se pueden preinscribir igualmente en la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ellos van a compartir el ingreso que es introducción a las ciencias agropecuarias donde van a tener una materia particular de ambientación en agroalimentos y eso empieza el 27 de enero a dictarse tanto en Córdoba como acá en Jesús María. ¡Gracias!